que están enviando sus mensajes, gracias por opinar acerca del tema del día y les habíamos contado que tenemos visita, visita en la casita positiva y visita pues que viene de la mano de nuestros padrinos, por así llamarlo que son nuestros amigos de Parque Soft Nariño, pues en la gente positiva de Vivo de la Mañana, recibimos con mucho agrado a la gente de Microsoft a la gente también de Poeta, a la gente de también nuestro Parque Soft Ingeniero Helder Morán, empezamos por la casita, bienvenido Gracias, muchas gracias Wilson por la invitación, por compartir este espacio Muy amable Bien, Katy, Katy, dijo que no le digan Katherine, Katy Bueno, es que es Catalina, lo que pasa es que a mí me conocen por Carlos Bienvenida a Vivo de la Mañana Qué rico estar contigo y con todas las personas que nos están viendo el día de hoy con esta noticia tan linda Es una buena noticia, Luz Marina también, bienvenida a Vivo de la Mañana Buenos días Wilson, muchísimas gracias por la invitación ¿Qué mejor que vivir la mañana con este evento? Sí señora Ingeniero Helder, se habla hoy en día y ya estamos inmersos en todo este cuento de la inteligencia artificial para muchos es algo desconocido para muchos ya es una herramienta de primera mano y Parque Soft no podía quedarse atrás y tenía que dar como ese paso importante para poner esta herramienta en las manos de todos los pastuzos, los nariñenses Bueno, sí, estamos muy felices de contarles a todos los nariñenses que tenemos el primer centro de inteligencia artificial una iniciativa súper interesante con nuestros aliados en esta relación tan bonita que tenemos ya de 15 años con Microsoft y con Trotsford de América ha sido un proceso de aprendizaje donde hemos aprendido muchísimo de estas dos organizaciones y obviamente también hemos intentado traer muchas iniciativas acá al departamento tú has sido testigo de todo ese esfuerzo que hemos hecho acá en el territorio y obviamente ahora con esta gran noticia para todas las pastuzas y los pastuzos de decirles tenemos un centro donde podemos ir, capacitarnos recibir toda esa información de lo que es la inteligencia artificial y decirles también a los jóvenes tenemos nuevas oportunidades, nuevas salas de capacitación un parque, un centro de emprendimiento ya pintado hemos hecho un esfuerzo gigante precisamente para brindarles el mejor escenario para que todas y todos vengan y se inspiren con esta nueva tecnología Se botó la casa por la ventana, le cuento Katy se botó la casa por la ventana porque los pastuzos definitivamente nos lo merecemos pero ¿qué hace que Microsoft ponga sus ojos en una organización como ParqueSoft? ¿qué los impulsa? ¿por qué no hacerlo cuando es una organización que ha hecho tantas, tantas cosas por tanta gente? es una relación de más de 15 años con un socio nuestro con el que llevamos más de 20 años de relación y en el que creemos profundamente y sabemos cuando hace ese tipo de elecciones además que quiero contarte que no se lo han tomado, como tú dices, no se lo han tomado a la deriva no ha sido algo tan sencillo como pintemos y no más la pintura que hoy mina pero lo más importante es la cantidad de personas que los últimos 6 meses ya han ido capacitando esos emprendedores, esas emprendedoras, esas mujeres de las que tanto hemos hablado esas personas de la tercera edad y esos niños porque a la larga este tipo de centros lo que busca es precisamente eso democratizar la tecnología para que todos podamos utilizarla o por lo menos nos demos cuenta que ya la estamos utilizando porque es que esto no es el futuro, esto es el presente el presente, tiene que ser el presente Luma, cuando ustedes llegan a Pasto, cuando ustedes ven el trabajo que ha venido desarrollando ParqueSoft Nariño, a la cabeza del ingeniero Gelber Morán ¿con qué se encuentran? cuando llegamos a Pasto, llegamos en el año 2009 a trabajar con Gelber, con ParqueSoft, por supuesto con Microsoft este matrimonio de larga data y vemos una organización con toda la proyección y con todo el potencial para poder poner en las mejores manos las herramientas de las comunidades ParqueSoft tiene un equipo de trabajo que está muy bien liderado por todo lo que tiene que ver lo que hace el hub de emprendimiento desde hace muchísimo tiempo y justamente cuando creamos acá en Pasto ese primer centro poeta que estaba justamente orientado a personas con discapacidad en ese momento para trabajar habilidades digitales, temas de inclusión, temas de apropiación básica y cómo vamos evolucionando a lo largo del tiempo de la mano de Microsoft y cómo vamos evolucionando en todo lo que tiene que ver en la era digital hasta que vamos hoy con el tema de la inteligencia artificial democratizándola, incluyendo la gente y de nuevo es el primer centro poeta de inteligencia artificial que estamos inaugurando en Latinoamérica no solamente en Colombia sino en Latinoamérica tenemos con Microsoft proyectado nueve centros de inteligencia artificial y este es el primero, el número uno piloto, ingeniero no, piloto no, porque ya llevamos seis meses trabajando piloto en Latinoamérica el primero, el primero en Latinoamérica ahorita estábamos precisamente hablando de la diferencia entre piloto y el primero el piloto es intentar, el primero es el primero y es el primer centro poeta que hay en Latinoamérica y lo estamos haciendo del lado de un socio que ha demostrado que tiene toda la capacidad para hacer el despliegue y lo más chévere, una población que está lista, preparada y quiere capacitarse en inteligencia artificial eso está bien, Helbert el trabajo arduo lo están diciendo nuestras invitadas pues nueve años trabajando en todo esto los seis meses ya de puesta en funcionamiento ¿por qué apostarle por ese lado al emprendimiento digital y todo lo que ustedes han venido realizando durante este tiempo? ha sido fascinante Wilson lo que ha pasado en este cerca de un año de preparación porque hemos llegado a todo tipo de comunidades hemos hecho un trabajo muy bonito con los empresarios ver a una empresaria poder utilizar la inteligencia artificial para fortalecer sus procesos productivos para encontrar un consultor que es la inteligencia del mundo pues en su celular y poder obviamente ella materializar todas esas preguntas que en ocasiones a nosotros como emprendedores nos pasan por la cabeza y que no tenemos a quien hacérsela entonces obviamente se ha convertido durante todos estos meses en una gran oportunidad que hemos llegado a sensibilizar a 1500 personas entonces ha sido una cifra que además es de ser alta pues ha sido un reto porque nos hemos comprometido con instituciones educativas con empresarios la cámara de comercio de pasto ha sido un aliado fundamental y hemos hecho un proceso muy bonito de aceleración empresarial utilizando la inteligencia artificial y ahí este matrimonio como bien lo dijo Luzma ha sido súper fascinante porque nos ha permitido también contar con un apoyo de Microsoft para poder brindarles a ellos no solamente la capacitación sino también pensar en soluciones tecnológicas que puedan fortalecer los sectores productivos tenemos una solución muy chévere que la hemos venido trabajando desde hace dos años un chatbot que permite que las empresas puedan vender de una manera más fácil y eso lo estamos haciendo con inteligencia artificial todo un reto también porque es tecnología más de impacto pero nos ha dado unos resultados bacanísimos y hemos conseguido recursos del Ministerio de Ciencias y bueno hemos golpeado muchas partes Venga yo les cuento una anécdota a los televidentes si se han dado cuenta con los cubrimientos que hemos hecho también convivo en la mañana pues y Luz Marina y Katy también lo saben de primera fuente ese trabajo que se ha realizado con tercera edad enseñarles a las señoras aquí y verlas felices subiendo sus fotos abriendo sus redes teniendo el primer contacto a veces con el correo electrónico el sector agro también porque hemos visto los mercados campesinos que se han armado aquí en Parque Sog todas estas iniciativas definitivamente son la puerta hacia lo que dice Katy que es un gran presente que estamos viviendo Helber si y es precisamente se hace gracias a estos aliados que nos permiten nos dan el empujón para poder llegar a todas las comunidades pero también es esa y ese agradecimiento que tenemos con la gente de Pasto porque sin duda sin esos campesinos sin las comunidades que vengan y que nos permitan pues una enriquecernos con todo ese conocimiento que ellos tienen pero sin duda también algo muy importante y es toda esa buena energía que ellos vienen y depositan con nosotros para precisamente darnos todo ese combustible para seguir frente a cualquier tema con esa intención de acercar la tecnología y eso nos ha permitido algo bien interesante y es que hoy por hoy las comunidades nos piden nos exigen y este tipo de matrimonios son los que necesitamos para llegar donde las personas y poderles decir si hay oportunidades sí señor Katy ¿qué espera Microsoft? yo sé la respuesta es pues crecimiento y todo el cuento pero ¿qué esperan ustedes como uno de los resultados finales? mira la misión de nuestra compañía es empoderar a todas las personas para que a través del uso de la inteligencia artificial sean más eficientes tengan mayor productividad y eso se traduce en bienestar para la comunidad todos estos cursos todas estas capacitaciones estas alianzas estos matrimonios lo que buscan es eso un mundo con mayor bienestar personas que puedan utilizar la inteligencia artificial que puedan utilizar las diferentes herramientas de la tecnología para acercarse a su propósito superior a su propósito de vida para ver cómo materializan esos sueños cómo hacen por ejemplo como un sector como en Tumaco que lo hemos estado hablando pueda explotar todo ese potencial de emprendedurismo esa palabra siempre se me queda en los dientes de emprendedurismo que existe en la población eso es lo que buscamos Wilson buscamos generar oportunidades a través de la eficiencia que se traduce en bienestar bien la cooperación es importante Luz Marina la cooperación es muy importante cómo están ustedes aportándole digamos desde el exterior a proyectos o a emprendimientos como este que se lanza hoy en día mira Wilson me fascina esa pregunta porque justamente hace aproximadamente dos o tres semanas prepárenme otra vez de representar al Trotsford de Américas en uno de los consejos permanentes de la OEA presentando los programas que llevamos a cabo y exaltando el poder de las alianzas ese fue como el punto principal y allí hablamos del poder de las alianzas y pusimos como ejemplo justamente esa alianza que tenemos con empresa privada como es Microsoft como es otro tipo de empresas con las cuales traemos recursos del sector privado lo articulamos con las organizaciones locales que conocen su territorio que conocen las necesidades y nosotros traemos metodología traemos contenido traemos recursos del sector privado porque es que contribuimos a que el desarrollo de las regiones sea muchísimo más fuerte y que esos recursos se maximicen y que entre más aliados traigamos muchísimo mejor y por eso es importante la alianza con el sector público también porque es que estos proyectos cumplen la misionalidad de Microsoft cumplen nuestra misionalidad como Trotsford y Américas de la OEA que es generar la mayor cantidad de oportunidades económicas para mejorar la calidad de vida necesitamos más emprendimientos creciendo más personas con empleabilidad y de esta manera es que el poder de las alianzas hace que también este tipo de proyectos beneficie los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de los programas de plan de desarrollo municipal de plan de desarrollo departamental queremos que el beneficio se quede en quien? en la gente en los jóvenes en los adultos mayores en los profesores en los maestros eso es lo que queremos que la inteligencia artificial llegue a maximizar la eficiencia del ser humano ¿cómo se está viendo la gente de Nariño desde ese punto de vista? vemos cuando llegamos a Nariño vemos un potencial impresionante la capacidad que tienen de aprovechar todas estas herramientas y como lo dice Helbert es que nos piden y nos exigen oiga tráiganme más y tú lo dijiste al principio no nos estamos quedando atrás porque es que ¿qué hace parte de nuestra misión? cerrar brechas y no podemos decir ah no es que la inteligencia artificial o le tenemos miedo o eso es por allá para los expertos no estamos llegando a los jóvenes a los niños a la realidad a los emprendedores y por supuesto a los clúster TIC para que desarrollen más oportunidades de alto impacto para que lleguen a las comunidades principalmente ¿cómo va a ser el acompañamiento a partir de ahora? pues si bien es cierto el trabajo ya se está viendo pero a veces vemos procesos en los que se deja como que caminar al niño de que de sus pasos y se hace un alejamiento para que esto siga ¿van a seguir ustedes pendientes de esta iniciativa de este centro de inteligencia artificial? fue una reflexión que empezamos esta mañana en el desayuno estamos conectadísimos estamos conectados parece que han desayunado con nosotros y eso que no me trajo café gelber a mí se me trajo solo a María Alejandra parece que hubieras estado en el desayuno porque justamente estábamos hablando del dolor que da cuando uno empieza un proyecto y le toca dejar el proyecto o quizás por alguna decisión que tome no sé la gobernación la alcaldía el estado las mismas entidades toca pagar un proyecto y decíamos eso es muy doloroso cuando las personas pueden acceder a algo y luego hay que quitárselos pero cuando tú tienes un matrimonio de 20 años y otro de 15 años en donde las cosas han funcionado en donde hemos visto resultados en donde hemos estado al frente de cada una de las decisiones que se han tomado y hemos podido ver lo más lindo de toda esta ecuación y es cómo impacta vidas entonces difícilmente tú vas a ver un plug y un unplug de una solución como esta precisamente porque no es algo nuevo es una relación que ya está probada y comprobada o sea que yo creo que de aquí en adelante lo que vamos a ver Wilson es una cantidad de personas entendiendo cómo utilizar inteligencia artificial cómo ser más productivos con inteligencia artificial y cómo ya la utilizamos y aquí viene también algo que les interesa mucho a nuestros televidentes Helberg cómo acceder porque la gente a veces piensa que Parquesoft es una entidad digamos privada es una entidad para quienes no se enteran pues ahí están las páginas ahí están las redes psnar.com ahí están para que ustedes las verifiquen pero ¿quiénes nos están viendo? dice oiga sí chéverísimo centro de emprendimiento digital ahora el centro de inteligencia artificial pero ¿cómo hago yo para acceder? bueno la invitación que les hacemos a todos es seguirnos en redes sociales ahí van a encontrar todas las diferentes convocatorias que hacemos nosotros todos lo trabajamos por convocatoria porque obviamente eso nos permite organizarnos y hacer digamos que el propósito un poco más un poco más manejable entonces primero a las instituciones educativas a los docentes acérquense estamos haciendo procesos de innovación educativa bien interesante entonces señor rector que esté mirando este programa en este momento por favor vengan vínculense y sean parte de esos convenios que estamos buscando porque vamos a tener una propuesta totalmente distinta para ustedes lo otro los empresarios tenemos este proceso tan bonito de emprendimiento entonces es vital que se inscriban en esas convocatorias en nuestra página web www.psnar.com o en redes sociales nos buscan como Parque Soft Nariño siempre posteamos todas las convocatorias ahí tenemos una noticia muy buena no sé Katy si quieres darle a tú de los cupos de marketing digital si vamos a tener un curso de marketing digital que vamos a abrir con Parque Soft ya verán en las redes sociales la convocatoria para que puedan acceder ese si estamos empezando con un numerito interesante pero la idea es que podamos seguir escalándolo en la medida en que veamos que las personas no solamente están interesadas en empezar sino en terminar el curso porque es un curso buenísimo de marketing digital cierto son 16 horas para que tú aprendas de redes de KPIs y de tantas cosas que son importantes a la hora de tener un emprendimiento o una empresa ya establecida que necesite mejorar sus redes sociales es que hoy en día si no estás en lo digital no estás en nada tal cual básicamente es eso y pues nada nosotros agradecerles la visita como siempre Gelber agradecerte a ti pues porque somos apadrinados por Gelber hace algún tiempo pues nos dio la mano y nos ha dicho ustedes son emprendedores también y vienen para acá y hemos logrado hacer Viva la Mañana y levantarlos a todos nuestros televidentes positivos Luz Marina Correa muchas gracias y bienvenida siempre a Pasto bienvenida a Viva la Mañana con esas buenas noticias yo feliz de venir a Pasto hacía dos años que no venía y me puse feliz me extraña Gelber hay que imitar tenemos razones suficientes para volver a pasar y seguirán existiendo porque el Centro de Inteligencia Artificial Puerta llegó para quedarse sí señora Katy muchas gracias qué bonita energía y qué bueno también recibir esas buenas noticias para nuestra región para nuestra ciudad cómo no con una ciudad tan linda y con una región tan hermosa como la que tienen ustedes a mí me dio una alegría hoy que le me levanté miré las montañas vi el Galeras y dije esto es una belleza de lugar Pasto es uno de esos lugares que yo creo que cada vez está dando más que hablar desde lo positivo y que Microsoft no se quede simplemente en una marca no se queda es que no se queda simplemente en una marca aquí lo estamos 15 años de relación aquí hay más es que para muchos Microsoft simplemente es como que cuando abre Windows por allá o cuando está en el computador eso se queda o no Diego Cabrera ya está diciendo mi switcher eso pero no esta es una noticia que nos abre los ojos y que nos permite mirar más allá y que nos permite saber que empresas como Microsoft también están colocando sus ojos aquí en esta región Helbert muchas gracias les cuento una anécdota a ustedes dos pero que no se enteren pero que nadie no le decimos a nadie no se enteren por allá que milagro que el ingeniero Helbert nos haya visitado en el set de Vivo de la Mañana nunca había nunca había venido lo habíamos tenido en otras por fuera es que se la pasa ocupado se la pasa siempre ocupado ocupado siempre pues con el trabajo pero pues por primera vez tengo el gusto de tenerlo acá sentado en el set de Vivo de la Mañana no pues muchísimas gracias Wilson para ti para toda la audiencia de Vivo de la Mañana que por favor pasen esta noticia compartan con muchas personas que este tema de las oportunidades llegue a todos los jóvenes a todas las señoras a toda la gente de nuestro municipio muchas gracias si señores y nosotros desde aquí seguiremos repicando esas buenas noticias que llegan desde la casita desde Parque Soft Nariño la gente positiva de Vivo de la Mañana ¡Hasta la mañana! ¡Gracias! porque detení todo 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 zum zum zum